¡ETC celebra sus 25 años y queremos premiarlos a todos! Queremos que te lleves a casa este increíble set gamer que incluye un audífono Logitech G733 Lila, una webcam Logitech C922 Pro HD, un mouse Logitech G203 Lila. Solo debes enviar una foto, video o un saludo a nuestro correo aniversarioetc.com. ¡Tranquilos! Quienes ya enviaron su mail están participando del concurso. Pero eso no es todo. También tenemos un espectacular set streaming que incluye un audífono Logitech Pro X, una webcam Logitech Streamcam Plus, un micrófono Blue Yeti X. Como participar envíanos un dibujo o fan arts con el concepto aniversario 25 años de ETC al correo aniversarioetc.com. Así de simple. Apura porque tienes hasta fin de mes. Sé parte de nuestra celebración y no te quedes fuera de los 25 años de ETC. ¡Suscríbete al canal!